Aplausos 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 Soy romántico y dadir sin siempre Que se ahorita no me enfrega ni ente Como cuando uno en mi destino Enchizararé por siempre Y en un caso si estás cerca Si voglia de abracharte Y no me diré que no vien a restir Porque soy ya que tra un minuto Todo ti perdí Y después te perdí Y después te perdí ¡Gracias! Gracias